La estarán interrogando por realidad virtual. Por si no lo sabías, en Hyperion usábamos esa tecnología con los espías corporativos. O cuando robaban la ensalada de brócoli en la sala del personal y no tenía tiempo para preparar otra. En fin, Pig está atrapada en una cámara de tortura virtual. Tienes que entrar ahí y sacarla. ¡Sí, sí, sí! ¡Me apunto! ¡Conéctame! ¡Cárgame ahí! ¡Entraré en esa cabeza! Debe de haber una consola de realidad virtual junto a la puerta del CTS. Conecta su cabeza y tu dispositivo Echo te digitalizará en el mundo virtual. Iría yo, pero... Esto de la realidad virtual me toca la moral. Si quieren descomponer mis moléculas, tendrán que pasar por encima de mi cadáver. ¡Viva lo analógico! Sinceramente, me sorprende que los hijos utilicen tecnología DRV, pero... ¡Es que está tirada de precio! Es decir, la gente crea mundos virtuales y vive en ellos. Aunque, curiosamente, muchos regresan a fundos que se crearon hará como... ¡Siete años! ¡Viva lo analógico! ¡Viva lo analógico! ¡En un insto lo acabo con! ¡Echa a los dos corras! ¡Esto iría esperando! ¡Viva lo analógico! ¡Gracias! ¡El elegido! ¿Muerde? La ilusión continúa. La ilusión continúa. ¡Y sálvala, colega! Estás dentro de la simulación, Tron. Vi que estará por ahí. Tienes que encontrarla y sacarla. Llévala a la consola de salida del mundo virtual. Allí reconstruirás su cuerpo en el mundo de carne y hueso. Necesito mi morenaza entera y carnosa. Ah, por cierto, cuando la conectaron, sus recuerdos seguramente quedaron fragmentados. Te va a tocar ir a buscarlos para que recuerde quién es cuando se despierte. Fragmento de memoria 1. ¿Qué pasa yo? El idiota de nuestro jefe, Bon, al fin ha hecho algo de provecho al nombrarme subjefa de los aplastasoles. Ha tardado lo puto suyo... ...en sustituir al subjefe Caraqueso. Después de que éste se tirara en plancha a una piscina de ácido, ese tío sí que sabía divertirse. Bon no está mal, pero no es Caraqueso. ¡Ven aquí, en la calle tuyo! ¡Ven aquí, por ahí! ¡Venga, aquí, por ahí! ¡Venga, aquí, por ahí! ¡Viva, por ahí! ¡Suscríbete! ¡No ha sido tan difícil, ¿ha ganó? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hora de las tortas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No puedo superar eso! ¡Suscríbete! ¡Espera un momento, ¿quieres? ¡Hazlo por la chatarra! ¡Suscríbete! 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 ¡No lo sirve! ¡No lo sirve más! ¡No lo sirve! ¡No lo sirve! ¡También diversion! ¡No lo sirve! ¡Suscríbete! ¡Te vas hasta que saldos de casa! ¡Van a recibir un castigo divino! ¡El horror! ¡Mierda! ¡No, comienza! ¡Suscríbete al canal! ¡Nena, te cuento! Hoy hemos encontrado una movida alienígena en el desierto. La hemos traído al campamento por si podíamos vendérsela a los hijos de la cámara. ¡Esos chalados compran cualquier historia de esas! ¡Nos vamos a puto forrar! ¡Suscríbete al canal! ¡Cambio de munición! ¡El CYBE! ¡No vales un pimiento, corazón! ¡Un nuevo capítulo de mi historia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay no, colega! ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Oh! Si se la vendiéramos a los hijos, estaríamos comiendo caviar de Barky durante meses. Ahora voy a quedar como el puto culo cuando le diga al clan que no la vamos a vender. ¡Lo dicho! ¡Es un puto idiota! ¡No sabe qué es lo mejor para el clan! Fragmento de Memoria 4 ¡Hay que actuar! El imbécil del orador quiere el artefacto alienígena y Bon pasa de vendérselo. Debemos de ser el único clan de Pandora que no se ha unido a los hijos. Los aplastasoles necesitan un nuevo líder. Por si no ha quedado claro, esa soy yo. ¿Tienes todos los recuerdos? Dios, estoy paciente por escucharlos. ¿Sabes? Vic y yo somos íntimos. Siempre me ha apoyado. ¡Saca mi morenaza favorita de la simulación! ¡Saca mi más! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ No me mires mientras hago eso! ¡Suscríbete! ¡Portédate por las chatarras! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Te voy a matar al otro barrio! ¡Tú os habéis divertido! Has matado a ver. ¿Qué coño está pasando? ¡No lo puto entiendo! ¿No te acuerdas? Intentamos currarnos una fiesta sorpresa, pero la hemos liado pardísima. Esto es muy raro. ¡Qué puta ida de olla! ¡Tienes que sacarme de aquí! ¡Hu! ¡Hu! ¡Vamos! ¡Sin tus juguetes no eres nada! ¡Los vemos en la secuela! ¡Acercate, ¿no? ¡Acercate, cargar! ¡Tengo que disparar! ¡No soportaba este planeta! ¡Ah! ¡Lo suene estillando ya! No, no, no. No, no, no. Me habla a mí. Ah, sí. Hola, Bon. Mira, soy una puta idiota. Los hijos están mal de la chaveta. Quisimos unirnos a ellos y a cambio se limitaron a matarnos y torturarnos. ¡En ese orden! Me temo que no me queda otra que darte un castigo ejemplar ahora mismo, Vic. Tendrás que hacer 100 flexiones de disculpa. Cuando termines, ven conmigo. Tenemos un nuevo clan. Los invasores carmesíes. ¿Los invasores carmesíes? Sí, me parece bien. Mientras te cargues tú de las flexiones. No, por cierto, me salvaste el puto pellejo. Toma, mangué esta arma del copón en aquella eterna digiprisión infernal. Puedes quedártela. Toda tuya. Vaya, esto es incómodo.